Uy, mira aquella baby Uy, mamacita linda, ¿para dónde va tan solita? ¿Me regala su número? ¿Eh, qué pasó? ¿Se les perdió algo o qué? Ay, amigo, no estés celoso Es que queremos su número para invitarla a salir con nosotras Sí, que salga, que salga con nosotras Ah, pues si es así, mejor agarren mi número Mamá ¿Qué? Mamá ¿Qué? Junior cayó en el pozo de la abuela ¿En serio? Ay, no, voy a sacar a mi niño Hijo, ¿estás bien? Mamá, la madre es tú Sácame, por favor Tranquilo, Junior, yo te voy a sacar de aquí Para sacarlo voy a añadir estas dos puertas Ahora sí, con esto lo voy a sacar Vaya, Junior, te voy a tirar esto Sí, sí, gracias Listo, mamá, háleme Ahí voy, Junior Uy, gracias Solo por eso te voy a hacer oficio todo el año Junior, dame un abrazo No vuelvas a hacer esto, que me pones mal de los nervios Chainlon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido, Larín No, una más grande Y esta No, esta no Una más grande Y esta otra No, esta tampoco Una más grande, quiero Ay, sí, chingas, toma esta Ah, esta sí Bueno, vamos a subirnos Vaya, suéltenme Vaya, pues no te vayas a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? No se preocupe, señora, ahorita lo detengo No, espérese Ey, alto ahí, alto ladrón Alto, alto Listo, señora, aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial Y eso, ¿por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio, pues Ay, qué rica está el agua Sí, está bien rico para bañarse Ay, ¿y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido, Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior Ay, no, se murió Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo enciendo la maltría de y me voy para allá Ay no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas, señora, como le digo, no pierda la oportunidad Que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanté tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete día 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Vexeador Futbolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Uy, ¿y eso qué es? Somos marcianos Somos marcianos Y nos gusta el banano Y nos gusta el banano Lo agarramos con la mano Lo agarramos con la mano Y lo comemos con mi hermano Y lo comemos con mi hermano Mmm, qué rico Mmm, qué rico Y muy suavecito Y muy suavecito Qué linda la banana ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho que te acate a ti la banana No quiere decir que a nosotros también Renunciamos Renunciaron Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Venga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas, Larín Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora sé me desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvéle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante Y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy, qué picante está esto! Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah, Luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos! ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín, a comer! ¡Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué satisfactorio! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No, se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido. Lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larín. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Cuando se va la luz... ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mi punto en heroico. Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Chenlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaming Hawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado! Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! Voy yo primero. Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito ya sabes lo que te toca. ¡Hola, guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito te quedas con una mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito. ¡Larín! ¡Comámonos estos dulces asquerosos que compré! ¡Comámoslo pues! ¡Nos salió este dulce! ¡O puede saber a vómito o puede saber a durazno! ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín! ¡Probémoslos todos al mismo tiempo! ¡Vaya niños! ¡Le voy a revisar la tarea de ciencia! ¡Quiero comenzar yo maestra! ¡Lo mío es un barquito! ¡Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice! ¡Interesante! ¡Tiene ocho! ¡Sí! ¡El que sigue! ¡Maestra! ¡Mi invento es un carrito! ¡Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar! ¡Tiene cinco porque no le avanzó el carrito! ¡Maestra! ¡Falto yo! ¡Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad! ¡Usted siempre inteligente tiene diez! ¡Larín! ¡Probemos dulce mexicano! ¡Sí, démole! ¡Yo voy a probar este Lucas Pansón! ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente! ¡Me gustó todo! ¡Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios! Cuando vas a la piscina con tus padres ¡Piscina! 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 ¡Sí! ¡Javier, te has echado la crema del sol! ¡Eh! ¡Mamá, es que jodín! ¡Se me queda todo el cuerpo blanco! ¡Pues hasta que no te eches la crema no te metes al agua! ¡Joder! ¡Papá, mira cómo me voy a tirar de cabeza! ¡Eh! ¡Siembra, sí, hijo! ¡Venga, va! ¡A ver! ¡A ver, tirate, tirate! ¡Javier! ¡Ni se te ocurra tirarte de cabeza, eh! ¡Eh! ¡Jolí, mamá! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres jugar un poco a la pelota? ¡No, no me molestes ahora, Javier! ¡Que estoy durmiendo, hombre! ¡Venga, que sí! ¡Un poco! ¡Javier! ¡Ahí va! ¡Qué fría está el agua! ¡Uh! ¡Hola, mamá! ¡Javier, ni se te ocurra mojarme el pelo, eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Javier! ¡Ven aquí! Cuando viene tu vecino a casa... ¡Javier, cariño! Dejaste un momento, que ha venido el vecinito nuevo a jugar un rato contigo. ¿Cómo es que el vecinito nuevo? ¡Sí, sí, mira! ¡Ven, cariño, ven! Hola, soy Acejas. Vale, venga, si que os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga. ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿No? Yo soy Acejas, chaval. ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Esto sí que eres raro. ¡Venga, cariño! Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, no, yo solo, no. Oye, ¿quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84, ya. ¿Sí? ¿Tienes el castillo? Sí. Bueno, ya te vas subiendo a nivel 85. Me voy a llevar para hacer unas partidas luego. No, no, pero... Vamos a jugar a... No, no, pero... ¡Oye! Pero ¿y este niño dónde está? ¡Oye! ¿Eh? Estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa. ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico. Que hoy está aquí una cosa que no está... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro. Yo creo que tú eres una mala influencia. ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia, chaval? Vamos a ver. ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Qué broma! Cuando te tiras una flatulencia en clase... Oh, no. Un pedo ahora, ¿no? Por favor. Me lo van a escuchar todos. Mira, voy a toser y así no se dan cuenta. ¡Profe! ¡Javi! ¡Javi ha estado dos minutos tirándose un cueco! ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? Por favor. Niños de antes, en Halloween. ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre arácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto. ¡Plum, plum, 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 plum! Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? ¡El grupo de rato! ¡Uh! ¡Pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. ¡Venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora, en Halloween. ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarre? Pues toma huevazo. ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, hermano! ¡Ja, ja, ja! Cuando vas al baño en el colegio, me estoy haciendo mucho pis. ¡Se me va a salir! ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño. Pues sí. ¡Profe! ¡Sí, dime, Arturo! ¡Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Eh, sí, sí, vete. Vete al baño. ¡Pero que me hago pis! ¡Te fastidias! Eh, no, 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 no. ¡De ninguna manera! ¡Vamos a ver! Javier, si tienes garantía del servicio, te esperas a que venga tu compañero. ¡Eh, profe! ¡Arturo me está vacileteando desde la puerta! ¡A ver, Arturo y Javier! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tontainas! ¡Profe, se ha escondido! ¡Voy a por él, eh! ¡Eh, Javier, tú no vas a ir a ninguna parte! ¡Eh, pero que sí, profe, que a mí Arturo no me va a hacer de argolín! ¡Arturo! Cuando el profesor llega tarde a clase... Hola, segundo C. Disculpad por la tardanza, eh. No te preocupes, profe. Es que he tenido revisión médica. Análisis de sangres. Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto. Ah, bueno, muy bien, ¿no? ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Qué gracioso y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos, no nos vamos a... El profesor, pero no es justo porque... No, 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 Lucía, no. No nos vamos al recreo. Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris. Así que venga, ¿quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido. Cada diez segundos que no salga el culpable, cinco minutos más sin recreo. ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo. Yo creo que ha sido Rulas. A mí me ha traducado aburrimiento. ¡Yo! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa. Venga, vamos fuera a hablar. ¡Eh, sí, sí, hermano! Tira, tira para afuera, que a lo mejor hasta te enchufo. Eh, Raúl, ¿te te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano. Lo primero, yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes. Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy. ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo de aquí! Eh, no, no, hombre, tampoco es para ponerse así, Raúl. ¡Rulas! ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo, tranquilo! Cuando es el primer día de clase... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco. Francisco Javier. O Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo lo voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este, ¿vale? Veis que pone aquí Don Francisco. Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, te voy a poner así, sobre la mesa. Para que yo pueda ver cómo os llamáis porque yo no soy adivino. Profe, mi returador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver. Pero cebolla, cómprate un rotulador que pinte bien. Eh, Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Eh, esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. Paula. Paulita, fuera de la clase. La primera expulsada del año. Arrea. Niños de antes, en la piscina. Hola, Javi. Hola, José María. Ahí va, qué manguitos más chanchis. Ya ves, tío, es que todavía no sé nadar muy bien. Bueno, vamos al agua. ¡Sí! Niño, no se corre. ¡Perdón! ¡Qué fría! José María, no te metas para donde cubre, que no saben nadar. Vale, mamá. Pero tú has hecho la digestión. Pero si solo he comido un sándwich de foie gras. Bueno, pues métete poco a poco. José María, pilla. ¿Eh? Niños de ahora, en la piscina. ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú, veranito piscinita? Vamos para el agua que está de locos. Sí, sí, dale, dale. Hay que ducharse antes de meterse. Sí, hombre, que sale todo fría. Bueno, pues te aguantas y te duchas. ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? No, no, no. ¿Cómo te das cinco en el altavón? Apartarse, apartarse, todo el mundo que me tiro. ¡Volteretas no! Tranquilo, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Hermano, eres to pesado, tío, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, tocorrita! Madre, el agua está de locos. ¡Muchavales, musicote in the water! ¡Impa, impa, impa, impa! Oye, baja la música, ¿eh? ¡Cállese, abuela! Cuando no tienes internet en casa... A Pepa le encanta saltar en los charcos. Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig. Sí, sí, se ha venido a estropear el internet. Espera que me llamaron técnicos. Javier, ya está aquí el técnico. Vete a abrirle la puerta. Voy, voy. ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa. Qué siniestro el técnico. Wifi, wifi, wifi. Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada. Vete a vigilarle, hombre. Vale, vale, vale. No entiendo por qué no funciona. ¡Oye! Niño, déjame trabajar. Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. ¡No, no toques nada! Escucha, hermana, ¿te rentaría bien este a cenar un día conmigo o qué? Vale. ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso. A mí me da igual. Elige tú, Karin. Pues no sé, tronga. ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica. Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes. Ay, martes tampoco. Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu. Ah, la pelu, la pelu. Pues tronga, el miércoles. Imposible. He quedado con la Julie para ir al shopping. Ah, al shopping. Bueno, sé, tronga, alimento un día, macho. ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí, el sábado está de locos. Adiós, guapo. El sábado te veo. Niños de antes, desayunando. Buenos días, mamá. Hola, cariño. ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida. Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cariñito, zumito. Y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. Au. De nada, cariño. Ahí va. La caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Eh, un día por la mañana, family! Tú, mamá, escucha, me haces el desayuno y ya. ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana? Tú, mamá, has jurado que no me rellen más, tía. ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú. Au. Vale, vale. Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos. ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano. ¿Pero qué mierda es esta? Au. Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca. Estoy harto ya. Joder. Cinco maneras de robar en la calle. Punto número uno. Cuando veáis una vieja. Ay, ay. ¿Qué he hecho mal? Cuando vas a un restaurante con tu hermano. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Vale, vale, vale. Mira, ahí está todo. ¡Cabarero! ¡Cabarero! Sí, sí. Ay, disculpad. Ay, que te matas, cielo. ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis. Eh, yo también. Tú también, sí. Dos. ¿Tomate? Eh. Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis. Ah, sí, sí, sí. Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias. No te arroba nada, ¿eh? A ver, un segundo. Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. Ah, pues para mí. No, porque yo le he pedido antes. Ya, pero yo le he pensado antes. Ya, yo le he soñado antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Vale. Venga, perfecto. Venga, por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis. ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío. De aquí para allá es mío. No, no, no. Pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esta no quiero que sea la mía. Madre mía, qué vergüenza, por favor. Niños de antes, en educación física. A ver, por favor, tercero B. Vamos a calentar con tres vueltas al campo. Vale, venga, por favor. Vale. Pol, Pol, corre, que te eche una carrera. ¡Ay, sí! Vale, vale. Espera, que voy a poner el cronómetro. ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos. Crezco muy despacio. Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos. Vale, tenéis aquí los petos. Equipo amarillo. Y equipo naranja. Profe, mi peto huele a sudores. ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, qué más! ¡Dónde el ojo! Niños de ahora, en educación física. A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba. Ese es mi Carlitos. Venga, va. Uno. Dos. Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata. Ah, muy bien. Te acabas de ganar un parte de amonestación. ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras. Te vas a enterar ahora. ¿Qué? ¿Qué? Niños de antes, en Nochevieja. Mamá, quedan dos minutos y treinta y siete segundos para las campanadas. Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya. Qué ilusión. Pues venga, corre, que ya empieza. Una. Vaya. Once. Y doce. ¡Feliz año! ¡Dres! ¡Yupi! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio. ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora, en Nochevieja. Joder, Tronco, menudo tostón de noche, colega. Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, Tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana? Que sabe a culo, Tronco. Además, tengo todo el calor con el floripondio este que me has puesto, que me pica todo el cuello, joder. ¡Carlos, te puedes comer, por favor! Aunque sea una misera uva, he estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándolas por ti. Joder, qué plasta, hermano. Que sí, venga, que sí, que me las como, madre mía, Tronco. ¡Diez! ¡Venga, diez! ¡Once! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Y doce! ¡Venga, bien! ¡Feliz año, venga! Tú, Rulita, yo voy tirando ya pa'l discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito. ¡Ja, ja! ¡Jurao! Cuando te pillan pasando notitas en clase... ¡Nacho! Toma, dásela a Paula, porfa. Vale, vale, gracias. Paula, ¿qué? Toma, de parte de Javier. ¡Profe, Paula y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te exhibes, tío! Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual. Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. No, en alto no, por favor. Uy, sí, sí, en alto sí. Así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Turuñeiro, dame el notorio. ¡Joder, pero es que ya no he hecho nada! Vamos a ver. ¡Hola, Paula! Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula, soy Javier. Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas. Y quiero que seamos novios. ¡Perdone! ¡Hala ahí, Javi! ¡Que se ven! 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 ¡Cañaos! Vean, este era yo hace más o menos como cinco meses. Quiero creer que tenía la piel linda. Porque ahora la tengo así. O sea, no es como que tú digas... Pero ya no está linda. Resulta que yo nunca he tenido como mucho vello facial de que bigote y barba. No, solamente en esta partecita de acá. Pero yo soy bobo. Yo soy bobo. Ustedes saben que yo soy estúpido. Tremendamente estúpido. Entonces dije, ya que no tengo tanto pelo, me lo quiero quitar del todo. Para no tener que volverme a rasurar nunca. Entonces mi solución fue buscar depilación láser. Que es como una maquinita que te pasan a casi... Pues supongo que lanzará láser. Por eso se llama depilación láser. Y esa maquinita en algunas ocasiones te llega a quemar la piel y como a irritarla. Como me la pasan por toda esta zona, toda esta zona se me brota y se me llena de granitos. Entonces de aquí a que los granitos se quiten y la piel se vuelva a mejorar y se trate de recuperar. Pasan como tres semanas. Pero la sesión láser es cada mes. Entonces cada vez que yo me miro en el espejo digo, wow, yo otra vez la tengo linda. Tráquete. Se me vuelve a brotar por la maldita depilación láser. Tú dirás, pues cancela esa vaina. Ya no te vuelvas a hacer eso. Y yo sé. Y yo también digo, ¿y cómo viste? Ya no vuelvo a ir a eso. Además como que ya estoy viendo los resultados. Por ejemplo, en esta zona ya no me hace pelito. Acá casi tampoco. Entonces yo digo, mi plata, mi esfuerzo, mi tiempo, mis sufrimientos. En fin, si ustedes fueran yo, ¿qué harían? Como que se aguantan o terminan eso. ¿Tú te acuerdas que yo soy el humano más de malas de Colombia? Entonces me cerraron mi cuenta de Instagram. Me creé otra que es esta. Y te agradecería mucho si me fueras a seguir. Te quiero mucho, chao. Vean, yo bien feliz le compré, es que unos juguetes a mi hermana. A esa cosa que está allá. ¿Y saben qué me dijo? Ay, es que eso es de niños. Y yo ya crecí. ¿Qué tal el nivel de atrevimiento de esa peliteñida? Entonces se los voy a mostrar a ustedes porque a ustedes sí les gustan estas cositas. Este es el que más me llama la atención. Porque se ve que es como un slime. Pero si uno lo destapa, o sea, por dentro trae esto. Lo que yo miro en la cajita es que como que uno lo puede desbaratar, según yo. Entonces vamos a ver. Empecemos con la cabeza. Ay, esta vaina está dura. A ver todo junto. Ay, sí. Pues bebés, quedó vuelto nada. Lo que trae por dentro sí es slime. Pero estos cositos son, siguen siendo duros. Entonces como que no se siente tan chévere. ¿Qué dice? Se los intentamos quitar. Porque va a estar re difícil. Todavía me quedan estos de acá. Entonces voy a hacer un en vivo. Y se los destapo en el en vivo. Entonces métete al en vivo. ¿Adivinen qué? Entre las cosas que tenía para botar. Miren. Yo juré que esto ya lo había botado todo. Pero miren. Son los dibujitos que tenía cuando pintaba con las luces LED. Y no solo los que están pintados ya. Sino que bueno, aquí no se ve tanto. Pero son una cantidad que nunca terminé. Y un día dije. Nunca más. Nunca más vuelvo a hacer luces LED. Porque es que ya no era tan divertido. Bueno. Y también porque las luces que tenía. Las que están por acá guardadas. Miren. Son esas grandotas. Se dañaron. Pero me siento tentado. Entonces acompáñame a comprar unas luces nuevas. Yo soy más de buenas. Estoy aquí en la tienda. Y son las únicas lucecitas que hay. Al final no compré esas que les mostré en el video. Porque estaban muy caras. Pero compré estas. Mucho más baratas. Y sirven para lo mismo. Hay que proceder a destaparlas. Y ensayarlas claramente. ¡Ay! ¡Sí funciona! ¡Lo logramos! Pendientes pues. Porque el siguiente video. Ya saben de qué es. Miren que hace dos años. Yo era este. O sea. Yo era este man. Que estaba en silla de ruedas. Y no podía caminar. Yo recuerdo que había gente que no me creía. Había gente que decía. Que yo me hacía el inválido por fama. Entonces hoy después de dos años. Les voy a mostrar. Mis cicatrices de la cirugía. La primera cicatriz es esta. Miren. Es una tremenda vainota. ¡Hermosa! La segunda es. En el mismo lugar. Pero en la otra pierna. O sea. Y esta quedó más fea que la otra. También me rajaron en esta parte de acá. Y me quedó así. Y exactamente en la otra pierna. Pero esta me quedó más linda. Y estas dos. Miren. Esta. Y esta de acá de las rodillas. ¿Saben qué es muy raro? Que yo no sé si esto es normal. Que dos años después. O sea. Toda esta parte de acá. Sigue como dormida. O sea. Yo me hago así. Y esta. Pues no siento. Está como muerta. Más de raro. Pero yo tengo fe que en algún momento. Se va a despertar. Si yo te muestro esto. A ver. ¿Tú qué piensas? Hoy volvemos a mezclar slimes. Hay un problema marica. Y es que estos slimes. Estos slimes. Están guardados hace un año. Dejando de lado que esto huele como el diablo. O sea. Ya no es slime. Sino que es duro. Y por eso no se puede sacar de acá. Pero por otra parte más raro. Tenemos a este que le pasó lo contrario. O sea. Esto. Esto no es slime. Es una agüita verde. Y para rematar. Lo raro. Está este. Que este. Sí conservó la textura del slime. O sea. Este sí es slime normal. Me da un pesar ponerlo acá. Pero yo les dije que los iba a mezclar. Entonces mezclemoslo. Esta fue la mezclada de slime. Más fallida de la historia. Por más que lo intenté. Ninguno se quiso mezclar con ninguno. O sea. Ellos están rebeldes. Mi culpa no fue. Yo lo intenté. Pero bueno. Denle like a este video. Si quieren otro mezclando de slimes. Pero ya con slimes buenos. Un día. Yo intenté maquillarme. Y el ojo casi se me sale. O sea. Yo. El más ciego de la región. Y como buena persona. Que no aprendo. Me volví a comprar sombras. Digamos que. Esto es como un experimento. Para saber si el ojo sigue rebelde. O ya superó esa etapa. En este momento. No puedo hacerme como un maquillaje. Porque las únicas brochas que tengo son estas. Entonces. El plan es. Solo ponérmelas en la cara. Tipo. Sin orden. Solo ponérmela atrás. Tras. Tras. Según estoy notando. Como que los que más pintan son estos. Ponele que los que tienen brillitos. Porque el resto no pinta ni monda. O sea. Miren. O no se ve nada. Aunque yo creo que para hacerme este maquillaje. Si sirve. Cierto. O sea. Quiero hacerme este. Tranqui. Y nada. Solo queda esperar a ver si el ojo se me sale. Se lo subo a stories de insta. O segunda parte de acá. No sé ustedes. Pero yo siento que esa pared de allí. Se ve como. Como triste. Me salió estas cositas en internet. Me parecieron lindas. Así que lo vamos a intentar. No encontré exactamente las mismas cosas. Pero. Encontré estas que según yo se parecen. Algunos adornitos. O sea. Viene un astronauta. Este de acá. No sé en realidad qué es. Pero según yo. Parece un planeta. Entonces yo dije. Astronauta. Planeta. Check. Y también unas planticas. No son de verdad. Porque. Marica. A mí no me dura nada. Se me mueren. Esta es la que se ve menos real. Pero me pareció muy linda. Porque se parece como. Al cosito de la bella y la bestia. Que es como así. En mi mente como que me va a quedar todo muy genial. Ojalá me quede. Las organicé como de esa forma. Y ahorita ya solo queda colocarle los adornos. Esta que es la más grande la voy a poner aquí. Y así me quedó. O sea. No es por nada. Pero yo siento que me quedó muy lindo. Les voy a hacer un unboxing. De todas las plantas que se me han muerto. Empecemos con estas tres. ¿Qué tan asesina plantas? Tienes que ser vos. Para que se te muera un cactus. Un cactus. Cuando viene gente a mi casa. Siempre es como. Ay. ¿Cómo haces para que no se te mueran las plantas? ¿Qué te puedo decir? Ni yo sé cómo no se han muerto. Estas están tan muertas. Que hasta. Ni siquiera sé por qué no tienen la plantica. Y solo tienen la tierra. Pero de estas. Había cinco. O sea. Habían tres más. Solo que no sé qué hicieron las otras. Encontré dos. Un día las saqué al balcón. Es capaz que les diera sol. Y se me olvidó meterlas. Y así quedó. Ay. Qué horrible. En esta parte. Tengo otras dos. Esta no sé si está muerta del todo. Pero. Pues yo creo que ya está muerta. Y esta de acá. Que. No. Pues esta sí ya. Esta ya está en la tumba. Aunque aquí todo no es malo. Todavía me quedan vivos estos dos cactus. Ustedes saben qué es esto. Mentira. Yo sí sé. O sea. Esto sirve para encrespar pestañas. Pero ¿sabes qué? Yo ayer me las encrespé. Y mira cómo me quedaron. Horribles. Entonces. Me compré el kit. No para encresparlas. Sino para revertir la vaina. O sea. Como para desencresparlas. Lo más probable es que yo en este video quede sin pestañas. Porque iba a leer las instrucciones. Y estar en chino. Aclarando que esta encrespada que tengo ahora. Tipo esta no me la hice yo con esos productos. Fui a un salón de belleza y todo. Pues me quedó muy crespas y a mí no me gusta. Por acá dices que. Ay. Protege tus párpados con un protector de párpados. No sé qué sea esa monda. Pero con cinta sirve. Llamo a echar este. Que se supone que es como que el que va a quitar la vaina. ¿Saben qué? Tengo miedo. Que para poder hacer esto. Hay que esperar como una semana. Porque si no la pestaña se te puede quemar. Entonces pues si quedó calvo. Se lo subo a historias de insta. O segunda parte. Pues aquí en tiktok. Bueno. Get ready with me para ir a ver barbie. Para mi mala suerte marica. O sea lo más rosado que tengo en mi closet es esto. Entonces para la parte de abajo. Me compré ese pantaloncito. Que no es rosado rosado. Pero según yo pasa desapercibido. Para la parte de arriba. Tengo este crop top. Pero marica me causan mucho conflicto estas letras. O sea siento que no salen. Y tenemos esta chaquetica rosada. Que por cierto el crop top me lo coloqué al revés. Porque es que no me convencía esas letras acá. O sea como que no. Este pantalón es ancho. Entonces me voy a poner estas converse. Que son altotas. O sea me suben como 10 centímetros de estatura. Quería ponerme unas que son como de este mismo estilo. Pero son beige. Pero siento que estas blancas. Salen más como con el top blanco. De accesorios. Este collarcito es como lo más rosado que tengo. No parece. Pero en la vida real es rosadito. Y listo. Este es el outfit completo. Me coloqué gafas. Anillos. Hasta boxer rosado me coloqué. Entonces del 1 al 10. ¿Ustedes cuánto me dan? A ver con quién yo haría cosas sucias en Hogwarts. Dos. Te amo. Pero yo sé cuál es mi top 1. Entonces lo guardo. Estaba muy viejito un 8. Muy viejito. Uy un 9. Un 9. Ya me caía súper. Uy un 10. Uy. Un 3. Uy ella era muy linda. Era muy linda. ¡Uno! Me caló. Ah 4. 4. Uy ese top 4 está. Un 7. Es que es muy viejita. Perdón. Uy un 5. Uy ese top 5 está. Un 7. Uy ese top 5 está poderoso. Hoy en un nuevo capítulo de mis desgracias. Le compré este celular a mi hermana. Y le vino dañado. Uno de por sí sabe que a los iPhones como que la batería casi no le dura. Pero marica este se pasó. Se los juro. O sea uno lo usa media hora y se descargó 50%. Y pues obviamente no tiene que pasar porque según esto acá dice que la batería está nueva. Entonces acompáñame a ver si la suerte hoy está de mi lado. Voy a ir a donde lo compré a ver si me lo cambian o qué. ¿Qué? Aquí llegué al lugar y pues lo empezaron a revisar. Adivinen qué. Ignoren. Ignoren la vaina de la nariz. Yo fui con un iPhone 11 y regresé con un iPhone 12 Pro. Más raro. Mi hermana me dijo es que David a ver pregúntele si uno lo puede cambiar por otro. Y pues dijeron que sí. Voy a terminar como de configurarlo y oremos para que este sí salga bien. Miren que me compré estos tarros que están llenos de flores así como disecadas. Tú dirás David sí que compra unas bobadas. Pues sí. En mi defensa en mi casa hay como que estas repisitas. Y yo dije pobrecitas. O sea están ahí solitas sin compañía. Y justamente me salieron estas imágenes. Y yo dije perdona. Click. Cuando las compré como que yo miré esto. Y yo juré que eran como que era falso. Como que pues no eran flores de verdad. Pero sí lo son. Y huelen delicioso. Especialmente esta. También compré estos cositos que ahorita viéndolos bien parecen como un nido de pájaros. Yo llego a dejar esto en el balcón. Y estoy seguro que al otro día amanece un pajarito acá. Bueno ahorita a meterlas de nuevo porque yo de pendejo las saqué para ver si eran reales. Qué clase de brujería es esta porque parce ya no caben. Y así quedó. A mí me parece que quedó como aesthetic. Asteris. Boludo. Dos mil ciento noventa pesos. Baratísimo. A ver así espacio. ¿Te pesa mucho? 20% de descuento. Ay mira esta cartelita de hibis. ¿Quién es hibis? No sé pero me gusta. Oye Mati ¿cómo vas a pagar todo esto? Mitad a mitad. Como habíamos acordado. Pero yo no voy a pagar todo esto. ¿Cómo que no? Es todo para ti. Está bien. Listo. Genial. Hola amigo ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay me quebré. Me caí el otro día. Pero eso no es papel higiénico. ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos porque te dije que mi tía Shakira ¿no? A ver llámala. ¿Que la llamo? Ah bueno. No sé si va a atender ¿viste? Porque está muy ocupada facturando. Ahí está. Hola tía. Hola. Ay amigo me olvidé de contarte. Mañana voy a Italia. ¿A qué parte de Italia? A París. Ahí no sabes. Mi tío me compró un nuevo celular. Porque él es millonario ¿viste? Él trabaja en Facebook. Es dueño de Facebook. Pero ese no es Mark Zuckerberg. No Mark Zuckerberg no. Ay para me duele mucho la panza. Es que estoy embarazado. Son los tacos que te comiste. Es que yo tengo un carro de un millón de pesos ¿eh? Carísimo. Es este ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas. Está lindo. Oh gracias. ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje. Perfecto dale. Apostamos. Y sí. Así hacemos el juego más picante. Bueno el que pierda. Eh. Compra. Unas zapatillas para el otro. Va. Va. Genial. Gane. Ay no. Dama. Pero te digo que los mosquitos si polinizan. Pero ¿cómo van a polinizar boludo? Esas son las abejas. ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá. Me pica el culo. Listo. Genial. A ver, buscalo. ¿Viste? ¡Epicálcula! Feliz cumpleaños. Ay boludo. No hacía falta. ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Parece Chucky. ¿Cómo realizar un exorcismo? ¿Qué estás haciendo? Ay. Nada, nada, nada. ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Oye Chucky. Ay la de puta casa. Vamos a ver la puta que me parió. Ay Daniel, ¿dónde está el muñeco? Ay acá ahí está. Mirá, vení. Está cagando. Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto. ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba. Ay mira que te vas. Ay no boludo, lo has visto, lo has visto. Ay mira las hormiguitas, qué lindo. Ay mira, tienes una en el brazo. ¡Ah! Estos mosquitos del orto, ¿para qué sirven? ¿Para qué los crearon boludo? Para polinizar. El ascensor de mi edificio se mueve solo. Ay. La puerta de... Ay la puta que falló. De suerte mía, me va a morir. No, no se puede grabar, tranquilo. Vamos de vaca. Pero la puta que lo falló. Oye Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? Chingón la pelota, vení pelotudo. Chingón es bueno, no hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros pendejo. Ay gracias, ya sé que soy joven. Pero es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando, quédeme aquí estoy manchando. Oye Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero aguas, gracias. Mira Mati, este es un museo. Este es un museo. Ay, vamos, vamos. Este tiene la pelota al aire. ¿Quién tiene más culo, Joel? Ese es un teléfono. Ah, como el iPhone 15, moderno. Yo. Me parece un pedazo de caca. Che, yo debería estar acá si soy una obra de arte. ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá. Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo. Ay, qué linda escultura. ¿Pero en serio te gustó? Ay, sí. Te juro que sí me gustó. ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada. Si yo me corto así siempre. ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí. Vamos al auto, dale. Ay, no, me arruinó el pelo. Me arruinó el pelo. Tranquilo, Mati, tranquilo. Ay, qué emoción, me encantó. Vamos a otra. Ay, boludo. No, no quiero subirme, por favor. Ay, tengo hambre. Ay, tengo sed. Ay, me empapó los... No. Ay, no, 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 no. ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, 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 la acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé? Y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tenés más ropa que doblar. Mami, es que eso es demasiado ropa, yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa, no te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que voy a durar mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Mira, dos segundos, mija. Mira, 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 mira. ¡Wow! Viste lo rápido que se doble una ropa. Toma, doble esa tú. Mami, pero ¿ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. ¡Coño, mami! Papotico, yo espero que tú me haigas la baula. ¡Oh! Pero el ba... ¡Oh! ¡Sí, pero tu cama! La bisagra de la puerta, mira. Mira. Llena de óxido y polvo, mira. ¡Wow! La bisagra. Mira, mira. Aquí abajo de la puerta, mira. Sucio y mugre, sucio y mugre. ¿Y quién limpia ahí? Los que no son unos vagos como tú, papotico. Ponte a hacer lo que tú tienes que hacer, que tú eres grande y lo sabes. ¡Vamos, vamos, usted me mueve, Dios mío! ¡No sabe hacer a la mente! Toma asiento, papotico. Yo estaba lavando unas ropas suces y me encontré... Encontratelo, Bossel. Te lo puedo explicar. Mira, estaba en el baño, había poco papel de baño. Me limpié rápido porque yo el Uber tenía cinco minutos abajo y cancelan y te cobran. Papotico, que no son los Bossel. No, 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 no a los Bossel. Explícame. ¿Qué te explico? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces tú vas a repetir todo lo que yo dije. No, no, no. ¿Tú no la estás viendo, papotico? Claro que la veo. Una media normal. Una media normal. Y ahora en adelante, tu ropa la lava tú. Papotico, llévame donde lleva evidencia. Mami, no estoy de ánimo, yo te voy a pedir un Uber. Mira, papotico, yo no me monto en esa cosa y tú lo sabes. Mami, de verdad, no tengo deseo de salir y te voy a pedir un Uber. Papotico, que no, ahí hay gente que yo no conozco. Esa gente le pueden hacer algo a tu mamá. Ah, pero que cuando tú te encuentras gente en la calle que no te conocen para que te ayude a subir las compras, eso sí tú lo usas, ¿verdad? Papotico, por eso es que tú no vas a lograr nada en la vida. Porque todo tú lo haces con un desgane y con un desánimo. Ayuda un día en tu vida a tu mamá en algo. Ya, mami, vámonos, güey. Vámonos. Dios mío. Ay, pero si tú me vas a traer con esa cara, mejor no me hubiera traído, papotico. Te hubieras quedado en la casa. ¿Qué pasó, papotico? No, yo pensando aquí a lo loco. Yo te digo, hacen todo con una mala gana y un desgane. No quieren ayudar a uno para nada. Todo y malo, malo, una cara, porque le hacen un favor a uno, Dios mío. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate que son las nueve de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, era las siete, ¿cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las nueve. ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser a diez de la noche si afuera en el día todavía. No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana. Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar siete años aquí. ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir, siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso, ya. Mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que noquee a una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! ¿Y ahora, papotico, qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez en el maravilloso mundo. Fin. 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 Fin.